El domingo antepasado, el grupo de Leonel Fernández en el partido de la liberación dominicana denunció que dentro del gobierno se estaba tratando de montar una campaña sucia en contra de Leonel. La semana salió un video de Quirino, el narcotraficante, pidiéndole a Leonel que le pague el dinero que él le debe supuestamente. Dice que le debe 200 millones. Ustedes saben que a Quirino lo trajo Danilo Medina aquí, justamente para obligar a Leonel a que apoyara la reelección. Cuando Leonel se negaba a que se modificara la constitución para reestablecer la reelección. Ahora, la gente de Leonel está igual. Negaba a que se modifique la constitución para Danilo volver a quedarse. Vuelven con algo similar. Bueno, ya Quirino salió. Pero el gobierno inmediatamente salió a decir que no tenía nada que ver. Pero algunas veces, yo no sé qué le pasa a la gente cuando dura mucho tiempo en el poder, como que se embrutece y cree que le van a creer todo lo que diga. Reinaldo Pared, este fin de semana, eso es lo que se llama hacerse fuera del cajón. Reinaldo Pared ha dicho que ese señor que ustedes ven ahí, que se llama Claudio de los Santos, es el hombre que supuestamente está orquestando la campaña en contra de Leonel. Voy a ponerles a ustedes el cortecito de Reinaldo y luego voy a explicarle un poco todo lo relacionado ahí. Vamos a verlo. Ese encuentro se iba a producir el sábado pasado, no se pudo, antes de la rueda de prensa. Y ellos me explicaron, insisto, por mandato del compañero Leonel Fernández, qué había motivado esta rueda de prensa. Ellos me aclararon y me precisaron que de ningún modo ellos estaban acusando ni al gobierno, ni a funcionarios del gobierno alguno, de la campaña suya. Identificaron a una persona que se llama Claudio de los Santos, que era quien supuestamente, de acuerdo con lo que me informaron ellos, estaba auspiciando esta campaña suya contra el compañero Leonel Fernández. Dice él que nadie en el gobierno, nada que ver. Como la otra vez que Quirino fue recibido por los organismos de seguridad del Estado aquí y cuidado por los organismos de seguridad del Estado para hacer lo que hizo, y el gobierno no tiene nada que ver. Y ahora él dice que Claudio de los Santos es el individuo que se ha identificado como responsable de la campaña y ratifica que el gobierno no tiene nada que ver. Entonces yo le voy a decir, ¿quién es Claudio de los Santos? Claudio de los Santos es embajador, es decir, funcionario del gobierno, embajador adscrito a la Cancillería, que antes era dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y que es el padre de la actual directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Es decir, Claudio de los Santos es un funcionario del gobierno. Y no es verdad, no es verdad que Claudio de los Santos, sin que nadie lo quiera en el gobierno, él por su propia cuenta le está interviniendo a los teléfonos y orquestando una campaña contra el donel Fernández. Es decir que Reinaldo, yo no sé qué pasó, pero se le fue el aguado ahí, porque al decir que es Claudio, y Claudio es embajador, funcionario del gobierno, entonces el gobierno está involucrado, ¿verdad? Claudio es una persona que en los gobiernos de 12 años de Balaguer estuvo vinculado, por lo menos a lo que siempre se dijo, al espionaje telefónico. Entonces, ha habido una reacción del propio Claudio de los Santos a eso, a lo que Reinaldo dijo, y se lo voy a leer. ¿Qué ha dicho Claudio? Claudio ha dicho lo siguiente, para que ustedes vean si es verdad que está en la campaña contra Leonel o no, dice, nadie más que los propios afectados gritan por sus intereses, eso es dirigido a Leonel. Si Quirino habla para reclamar a Leonel Fernández el pago de una deuda pendiente, es un problema entre ellos y es fácil aclarar si es una difamación con una simple acción jurídica del afectado contra el reclamante. Tratar de buscar solución desviando el reclamo, oye, desviando, porque él está diciendo que ese reclamo es legítimo, está legitimando el reclamo. Es labor de los afanados en ocultar la verdad, está diciendo que Leonel es lo que está ocultando la verdad, lo cual dice claramente por donde anda. Labor de temerosos de que no se conozca la realidad, eso está diciendo Claudio. Pierden su tiempo los que detrás de falacias tratan de ocultar sus problemas, es decir, el problema que tiene él con Quirino, Leonel con Quirino, es su problema. Asumir y encarar con responsabilidad sus actos, le dice a Leonel, es actitud de valiente y de políticos responsables, como se lo recomendé y se lo advertí al propio Leonel Fernández en septiembre del 2004, antes de la extradición de Quirino, dice Claudio de los Santos. Ahora, ¿qué dice el partido reformista social cristiano? Porque Reinaldo ha dicho que Claudio es un dirigente reformista, él no ha dicho que es un embajador, que es un funcionario del gobierno, no, él ha dicho que es un dirigente reformista. Entonces el partido reformista ha emitido un comunicado de prensa y dice el partido reformista social cristiano, desmiente que el embajador Claudio de los Santos pertenezca o sea dirigente de esta organización política, como ha señalado el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, quien lo acusó de ser el artífice de un operativo de campaña sucia contra Leonel Fernández. Dice el comunicado de los reformistas, el PRSC señala que Claudio de los Santos tiene muchos años que se desvinculó de nuestra organización y desde hace mucho tiempo él trabaja para el gobierno peledeísta y para el canciller Miguel Vargas. Lamentamos que Párez Pérez vincule a Claudio de los Santos al PRSC cuando él mismo sabe que ese señor y su hija son funcionarios del gobierno desde hace muchos años y que en la actualidad no tiene ninguna vinculación ni militancia con nuestro partido. Yo creo que ustedes están viendo ese cuadro que está ahí. Lo que hay es eso. Ahí se está reeditando la misma práctica de aquella vez. Danilo, ¿verdad? Que en aquel momento usó a Quirino y ahora todo parece indicar, según Reinaldo, que es Claudio de los Santos, la persona que se está utilizando. Pero total, la estupidez no les permite ni siquiera aclarar la mente y miren lo que hace. Acusar a Claudio de los Santos de ser él que está haciendo esto al margen del gobierno es una estupidez que nadie se la va a creer. ¿Acaso hay funcionario alguno que se atreva a una cosa así sin la anuencia de Danilo? Eso es como pensar que Quirino vino aquí por la libre. Eso es así. Vamos a la pausa.